Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh desde una super nublosa Bélgica y nubloso corazón espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la rebel hoy vengo yo tenía programado hoy un vídeo bueno, lleva mucho tiempo mucho tiempo queriendo hablar de este tema y hoy quiero aprovechar para juntarlo y hablaros de este tema y porque ha sido por el atentado que ha habido en la mezquita de Nueva Zelanda pues eso, sobre el atentado que ha habido en Nueva Zelanda que un loco ha entrado en una mezquita y se ha puesto a disparar así, pues a bocajarro y a mí cuando me han pasado el vídeo yo pensaba que era un vídeo de un gamer de una persona que graba sus propios juegos al videojuego y nada, y pum 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 y luego la chica me ha dicho has visto el atentado y digo, que ha atentado y me dice, no, no es lo que te acabo de pasar ahora y lo miré más detenidamente y digo pero que, que es esto y cuando lo he visto para que veáis porque yo yo porque quería hacer este vídeo no por el atentado en sí pero ya lo estoy aprovechando y lo junto porque yo estoy segura que esta persona es una persona que que ha jugado mucho a los videojuegos porque se nota y he estado investigando y mirando y porque están hablando de quién era de a qué se dedicaba y era una persona que estaba todo el día absolutamente todo el día enganchada a los videojuegos que si Fortnite que si estos juegos de alta violencia tengo que decir que mis hijos juegan a estos juegos sí lo sé lo sé estoy hablando de Adam lo sé y son juegos que tienen que ser para mayores de 18 años pero es que el tema de las videoconsolas en sí ha sido una lucha en vano como mínimo yo porque yo era de las que me llenaba la boca diciendo en mi casa no van a haber consolas en mi casa mis hijos no van a jugar a estos juegos de violencia pero es que al final caes al igual que los teléfonos al igual que las redes sociales caes ¿por qué? porque todo el mundo lo hace y ya lo sé que si todo el mundo se tira por un balcón tú no te tienes que tirar lo sé perfectamente y claro y yo esto lo estaba hablando con Dunia y con Cintia y Dunia de Comino y Cielandro y Perejil ha dicho dices que estos niños chicos adolescentes adultos que juegan a estos juegos llegan a perder la sensibilidad ¿no? de la muerte ¿no? de decir ah pues el tío este es el malo pues el tío este no me deja pasar pues coge una pistola pumba y adiós muy buenas y llega un momento que ya la muerte como que se ve desde de otra manera y hoy al entrar a casa el vídeo este que es súper fuerte he cogido a Adam y he cogido a Mido y les he dicho venid a mirar esto y les he enseñado el vídeo y al principio los niños yo creo que también pensaban que era un juego y les he dicho ¿habéis visto? un loco fanático obsesionado con los videojuegos pues le habrá dado la locura y le habrá dado de decir pues yo quiero saber realmente la vida real que es esto de matar ya independientemente si tenía algo en contra de los musulmanos o no porque no sé están diciendo que esto es un atentado terrorista islamofobo no lo sé no lo sé quizás lo tenía cerca y yo que sé muchas casualidades que quizás sí pues quizás en lugar de irse a un supermercado que había seguridad o un colegio que también hay más seguridad no puedes entrar así como así pues habrá dicho bueno porque al fin y al cabo una mezquita puede entrar cualquiera y le he enseñado el vídeo por ejemplo a Ahmed le he dicho chicos no quiero que juguéis más al Fortnite no quiero a Ahmed la verdad se ha quedado bastante tocado el Adam no tanto el Adam dice bueno porque juegue a este videojuego no significa que yo tengo que ir matando a todo el mundo no pero te hace perder un poquito la humanidad incluso y yo soy una persona que yo he estado enganchada a los videojuegos y a día de hoy también si me apetece juego un poco a ver a mí me gusta más de zombies y matar a zombies y eso pero es que en el mundo gamer en el mundo de jugar a las videoconsoas a los ordenadores la palabra de lo he matado es una palabra que se saca cada tres segundos me ha matado lo he matado te mataré es que hay que matar a ese llegas a perder la sensibilidad la humanidad por eso es lo que yo os decía antes de otras personas de las que me llenaba la boca diciendo que en mi casa no entrará esto y cada vez que alguien me dice es que no sé si comprarle mi hijo la play yo le digo no la metes en tu casa si metes las consolas en tu casa metes la perdición os lo prometo y mirad que yo soy muy estricta en el tema de videoconsolas estricta de tiempo hablo porque yo reconozco mis errores y yo reconozco cuando algo lo hago mal y el permitir que mis hijos jueguen a esto es un error pues soy débil soy débil no soy perfecta y me cuesta porque es que mis amigos tienen y es que yo no tengo y porque yo no puedo y al final caes al final sientes pena y caes pues eso que cuando alguien me dice es que estoy pensando comprarle a mi hijo no no porque si nunca lo tienen en casa ya está y a lo que yo os decía yo por ejemplo en mi casa se puede jugar a la playstation solo los viernes por la tarde el sábado por la tarde porque el sábado por la mañana tienen fútbol y el domingo hasta media tarde nada más o sea de lunes a jueves no pueden tocar o sea casi de lunes a viernes porque el viernes también ahora por ejemplo están jugando un rato pero dentro nada tendrán taekwondo o sea que hoy casi quizá juegan una hora como mucho pero yo me doy cuenta yo me doy cuenta que mis hijos tienen un mono una necesidad que están toda la semana ay cuando llegará el viernes para jugar ay cuando llegará el sábado para jugar y me doy cuenta que realmente se vuelven adictos a estas cosas y nada y ya que ha pasado esto de este atentado que no sé no no quiero desmentir ni 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 decir que es verdad o que es mentira porque realmente no lo sé esta matanza voy a llamar matanza esta matanza que ha pasado tiene mucho que ver con el tema de pues esto de de los videojuegos porque esta persona era una persona que estaba todo el día metida en una habitación jugando juegos de estos violentos y aquí os vengo a decir que no metáis videojuegos violentos en casa yo este juego el Fortnite lo vamos a borrar vamos a llegar a un estar medio protestando están por aquí y yo les voy a llevar a la tienda esta de game game over y les voy a dejar a cada uno que escojan un juego pero un juego limpio un juego de rol incluso un juego de el típico juego pues estratégico de estos de granjas de que tienes que montar una granja o el de lego super mario kart que ahora está super avanzado super chulo hay un montón de videojuegos que se puede jugar pero también son adictivos cuidado pero no es lo mismo estar enganchado pues a yo que sé a un juego de por ejemplo yo estuve enganchada al Franville por ejemplo y estuve enganchadísima enganchadísima pero bueno era un juego de una granja era una perdición porque llegué a perder dinero hasta físico sí pero prefiero estar enganchada ya que me voy a enganchar que no me tendría que enganchar estar enganchada a un juego pues que no que no conlleve la violencia porque está tan normalizada la violencia y hay que evitarlo y hay que evitarlo y os digo yo soy una persona que yo reconozco mis errores y me siento super culpable por este tema de los videojuegos me dejé llevar por la pena ¿no? esto es que todo el mundo lo tiene y ellos no y tendría que haber sido quizás más firme ¿no? pues nada gente madre hermosa este ha sido el video de hoy triste estamos por aquí con el corazón encogido porque es lo que le he dicho a la Hmed le he dicho miro me dice mamá pues te has puesto a llorar digo a ver si me saltaban las lágrimas por el hecho de decir pues tú imagínate le dije a la Hmed que está por aquí tú imagínate a Hmed que tu padre se va a la mezquita y estamos esperando que vuelva y no vuelve porque un tío loco ha entrado a la mezquita y la y la ha dado por pues por lo que la la ha dado a usted chicos por hacer una matanza ha disparado el mundo de lo que yo estoy pensando claro en las madres que han perdido sus hijos las hermanas que han perdido los hermanos padres que han perdido a nietos a abuelos que han perdido a nietos a amigos a conocidos a vecinos y me quedo rota porque podría haber sido yo podría en lugar de haber pasado quizás en una mezquita podría haber pasado en un centro comercial hay más seguridad es un poquito más difícil pero podría haber pasado o podría haber pasado en una iglesia que la gente va y están haciendo una comunión o están haciendo un bautizo o una boda y entra un loco de la pradera como este y se puede matar a todo el mundo claro entró justo en el momento que la gente estaba preparándose para la elaboración claro y todo el mundo estaba desprevenido y que por la gente no era hermosa voy a dejar el vídeo hasta aquí lo voy a publicar ahora mismo lo estoy grabando son las 4 de la tarde lo voy no hay nada que editar solo hay que subirlo y nada gente hermosa mi consejo es que no metáis videojuegos violentos a casa de verdad gente hermosa os voy a dejar a todos y a todas bajo la protección del Dadeo Yol Asalamu Marikum Aram Yolai Chalau desde una super dolida bélgica chalau chalau Gracias.